No quiero hablarles mucho de introducción porque lo que van a ver este momento es para llorar, créanme, es para llorar, es lo que pasa con nuestras mujeres y allí se narran las consecuencias de sacar el Ministerio de la Mujer. Vamos a ver. Creo que es importante cuando viene quienes trabajamos diariamente con mujeres víctimas de violencia, que somos parte de los 27 Centros de Atención Integral, que además en este momento vivimos una situación muy difícil frente a lo que está pasando con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Lo mínimo que puede hacer un asambleísta con el amor que tiene a su país es escuchar atentamente a quienes hoy nos hemos dado cita esta mañana. Quiero agradecer a la doctora Viviana Veloz, asambleísta Viviana Veloz, porque su preocupación es la de miles de mujeres que día a día lamentablemente peregrinan peregrinan en unidades judiciales y fiscalías para encontrar respuesta, sin embargo hoy esa respuesta es lenta, injusta y revictimizante. Este proyecto de ley reformatoria a varios cuerpos normativos para el acceso a una justicia especializada es una prioridad y debe ser una prioridad para cada uno de ustedes, porque justicia que desconoce o justicia que tarda no es justicia. Los operadores del sistema y los fiscales deben saber y abordar un caso de violencia sexual de manera especializada, con sensibilidad de género y no como se hace hoy, de forma insensible y que violenta a quien denuncia. Dejar claro que ningún juez pueda excusarse de conocer y resolver un caso de delitos contra la integridad sexual por incompetencia, no solamente que debe ser ya una cuestión obligatoria, sino que es necesario para que se eviten procesos que niegan justicia a mujeres y niñas. Esta propuesta tiene sentido y nos conduce hacia la especialización de la justicia, necesaria y urgente en el Ecuador, en donde lo que más hay son jueces multicompetentes. Es importante que la especialización sea la regla. Se piensa que la especialización es un certificado de derechos humanos, pero más que eso, es tener formación que entienda la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural, y escúchese bien, estructural enraizado en mentes pequeñas. Esas mentes que piensan que una mujer es un objeto, que es de su propiedad, como un ser humano inferior, que piensa además que las mujeres no necesitamos un ministerio porque las desigualdades sociales no han sido tantas. Hoy, hoy que estoy en este podio, no voy a dejar pasar la oportunidad de decirle, señores y señoras asambleístas, ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! En este momento nos gobierna la misoginia, el odio y el desprecio hacia las mujeres, que violenta a quien acompañó como subinomio por pensar diferente, y que a través de falsos positivos, busca mantener la imagen deprimente de un demócrata, siendo tan solo un pobre niño rico con ganas de acumular más y más poderes. Hoy la resistencia de las mujeres, advertimos, advertimos de las políticas autoritarias, de la forma en cómo lo que se construye es un gobierno autoritario que devenga en cosas peores, anular nuestros derechos, eso es lo que se busca con desaparecer e invisibilizar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Usar y manipular mujeres en su gabinete, el discurso de género para decir que hay paridad, es limitar nuestros derechos. El gobierno debe enterarse que lo que tiene que hacer no es transformar el Ministerio de la Mujer en uno de política criminal, por eso, eso lo único que hace es reforzar un Estado policial y no un Estado de derechos y justicia. Hoy únicamente yo exijo una fiscalización a la Asamblea Nacional, a ese Ministerio en manos de Daniel Novoa, ese Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que debe ser fiscalizado. Pregúntense, señores y señoras asambleístas, ¿cómo es la vida de una mujer golpeada, violada, amenazada, una mujer pobre que reiteradamente ha sido víctima de agresiones? ¿A dónde va ella? ¿A dónde van sus hijos? Muchas de esas mujeres son rescatadas por los 27 centros de atención integral y casas de acogida que tenemos el día de hoy y acompañamos gratuitamente, psicológicamente, legalmente, en ese dolor a miles de mujeres que viven ese calvario. ¿Cuánto representan en el presupuesto del Estado? Representamos apenas 2 millones de dólares. ¿Saben cuánto se gastó en una egocéntrica consulta popular? ¡60 millones de dólares! ¡Nada más injusto que eso! Señores asambleístas, se han preguntado por qué en el Ecuador los niveles de violencia han llegado tan altos que cada 27 horas muere una mujer en manos de su femicida. Se han preguntado sobre el número de casos que tiene represado Fiscalía y que muchas mujeres deben esperar más de seis meses por turnos para que les hagan una evaluación psicológica. Que abusadores sexuales y violadores de niños y niñas siguen sueltos por jueces corruptos y que con medidas alternativas persiguen a sus víctimas porque no tienen prisión preventiva. ¿Saben ustedes que en tribunales penales se demoran hasta años en sorteos para tener un tribunal y una audiencia de juzgamiento? ¿Y en casos de violencia psicológica hasta se dejan prescribir esos juicios? Señores asambleístas, ¿saben ustedes lo que es que a una víctima su marido lo ataque a puñaladas y no la mate, pero a la fiscal y la jueza que tramitan su causa lo absuelvan? ¿Y que un agente investigador de policía judicial, en lugar de hacer su trabajo, cuando va a hacer el reconocimiento del lugar de los hechos, le dice, ¿para qué denuncia? Esa es la realidad de miles de mujeres en el Ecuador, que ustedes tienen que verla. ¿Por qué? Y eso hay que preguntarle al Ministerio del Interior. ¿Por qué no se forman con sensibilidad de género a esos agentes de la policía judicial? ¿Por qué no se los capacita? ¿Por qué no se habla también de ese enfoque de género necesario para hacer estas investigaciones? Podría estar aquí relatando casos, y muchos casos, pero ustedes saben que esta ley es más que necesaria. Y también, señores asambleístas, exijamos que se evalúen a jueces de primer nivel, a fiscales de género, a fiscales de primer nivel. También, exijamos atención especializada, integral, insisto, pidamos que las víctimas de violencia sexual no tengan que ser revictimizadas, acudiendo a una unidad de flagrancia, humilladas, vejadas y golpeadas. Una de cada cuatro mujeres y niñas en el Ecuador es víctima de violencia sexual. Una de cada cuatro, y pueden ser sus hijas, sus hermanas, sus madres, su familia. Señoras y señores asambleístas, no ignoren la estatura de este movimiento de mujeres, porque nos van a ver de pie, pues hoy, hoy la historia nos pide luchar con todas nuestras fuerzas, porque somos herederas del legado de Matilde Hidalgo, de Mamatrán y Tomaguaña, de las guarichas y de las miles de mujeres que luchan. Decía Rosa Park, saber, saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Hoy sabemos lo que hay que hacer, que es estar juntas y de pie, porque nuestro país no es una hacienda bananera. Gracias. Qué facho, de verdad, qué irresponsabilidad de parte de este gobierno de dejar en la indefensión a la mujer ecuatoriana. Pero eso era lo que querían muchos. El 52% que le dijeron sí a este muchacho. El Ecuador ya no lo soporta un día más. Suscríbase ahora a nuestro canal.